Y hablábamos recién de una reunión cumbre entre los intendentes y por supuesto figura central de esa reunión, Guado de Pedro. Guado de Pedro que habló de las diferencias entre Cristina y Alberto, componiéndolos como el día y la noche. Sí, ya claro, no es que estamos hablando de matices, no. Blanco-negro es la grieta total, me refiero, es la antítesis total. No es que dijo, bueno, tienen algunas diferencias. Blanco-negro es, para ser concreto con nuestra audiencia, Macri y Cristina. Eso es blanco-negro. Que Guado de Pedro diga que Alberto Fernández es blanco-negro con Cristina Kirchner, es porque está poniendo al presidente de la nación, de cuya gestión él es ministro, en las antípodas de su jefa política. Por eso claro que es muy difícil y esto lo decimos desde hace mucho tiempo que está pasando, que este gran fenómeno mundial, que en Argentina se ve mucho, que es el de las alianzas políticas, que no comparten acuerdos esenciales, pero que van simplemente por una cuestión electoral, juntos en una elección, a una batalla por los votos, después terminan cayéndose por este nivel de inconsistencia. ¿Cómo haces, Caro, para comparar o para estar adentro de un espacio político cuyo jefe representa todo eso que vos no querés saber? Es muy difícil. Escuchá lo que dijo hoy el ministro del Interior, porque esto, tres días antes del acto, al cual Alberto convocó, no te olvides, pero cuya oradora va a ser Cristina Fernández, es una bomba de tiempo. Formativas. A la hora de la conducción y la gestión entre Alberto y Cristina. Es como el día y la noche. En términos de conducción es como el día y la noche. Bueno, Caro, simplemente para cerrar, no es una persona más, es hasta ahora la persona que, por definición, no por nombre propio, la vicepresidenta elige como candidato a presidente de la nación. Simplemente me quedo con algo. En la entrevista que ella dio la semana pasada, dijo que era tiempo de darle paso a los hijos de una generación diezmada. ¿No? Ado. Ergo, Guado de Pedro. Sí, que no obstante, aunque sea el día y la noche, con su líder política o la líder política en la cual él se referencia, está atornillado en el cargo como si nadie pudiera sacarlo de ahí, ¿no? Claro, como Fernanda Rabarta también, como Lona Bolón. Porque si uno no se identifica con el liderazgo, una posición... Tiene que renunciar. Sí. Así es.